Antes de analizar cómo se deben enganchar los implementos, queremos recalcar la importancia de seguir las instrucciones del manual del operador del tractor y también las instrucciones del fabricante del implemento. Si encuentra alguna discrepancia entre las instrucciones, asegúrese de comentárselo a su distribuidor de case IH o al fabricante del implemento. Todos los tractores serie Magnum están equipados con una barra de tracción oscilante o deslizante con seis posiciones de configuración. Una para el almacenamiento cuando se usa el enganche y cinco para diversas tareas como TDF. Magnum 215, 245, 275 y 305 incluyen una barra de tracción de categoría 3. El Magnum 335 incluye una barra de tracción de categoría 4N con una abrazadera de martillo con autoclavija. Tengan cuenta que cada vez que cambia el tamaño del eje de la TDF, también debe ubicar nuevamente la barra de tracción para cumplir con la dimensión requerida desde el extremo del eje de la TDF hasta el centro de la perforación del pasador del enganche de la barra de tracción. Si no se ajusta la barra de tracción a su longitud adecuada, se puede dañar el tractor o la línea de transmisión de la TDF. Para obtener más información, consulte el manual del operador que se suministra con el tractor y el implemento. Cuando enganche un implemento a la barra de tracción, levante el enganche de tres puntos completamente para evitar que interfiera con el implemento. Todos los tractores serie Magnum pueden equiparse con una abrazadera del martillo con autoclavija opcional que simplifica el acoplamiento de los implementos con lengüeta. Con el pasador en la posición UP, cae automáticamente el bastidor en la lengüeta y se bloquean cuando la lengüeta del implemento entra en contacto con el disparador. En el caso de enganches tipo horquillas, retire las abrazaderas del martillo del tractor antes de colocar el implemento en su lugar. Use un pasador de acero endurecido para conectar los dos y fije el pasador con un pasador de bloqueo. Siempre que enganche un implemento para remolcar, asegúrese de colocar la cadena de seguridad y las luces. Pase la cadena por el anillo en D y alrededor del soporte de la barra de tracción y asegúrela en su lugar. Para conectar las luces, enchúfelas al conector de siete pines en la parte trasera del tractor. Para conectar un implemento con una lengüeta de gran peso, como la de una sembradora o de un carro para granos, debe utilizar la barra de tracción opcional de alta capacidad. La barra de tracción de alta capacidad incluye la abrazadera del martillo con autoclavija. Coloque el tractor en la posición estacionar y apague el motor. Use la guía informativa del implemento para enganchar mangueras hidráulicas e insertar el conector de siete pines para enganchar las luces y el sistema eléctrico. Para realizar las conexiones a los monitores, dentro de la cabina, introduzca el cable por la ventana trasera. Antes de conectar las líneas hidráulicas, recuerde que el fluido hidráulico bajo presión puede penetrar la piel y causar serias lesiones que requieran atención médica inmediata. Asegúrese de que todas las conexiones estén ajustadas y que las mangueras estén en buenas condiciones antes de presurizar el sistema. Cuando el sistema esté presurizado, no verifique las fugas con las manos descubiertas. Use un trozo de cartón o madera. Como vimos antes, cada acoplador remoto se identifica con un número que corresponde a los controles en cabina. Para conectar las mangueras, gire la cubierta del acoplador, introduzca el conector macho y empújelo en su lugar. Para proteger el medio ambiente, su tractor puede estar equipado con un sistema opcional de limpieza de derrames con acoplador hidráulico que captura cualquier derrame de aceite durante el procedimiento de conexión. Para verificar sus conexiones, accione las palancas de control remoto. Si empuja hacia adelante, el implemento se baja y si tira hacia atrás, el implemento se eleva. Ajuste el flujo hidráulico y el temporizador según sea necesario con los controles rotativos bajo el apoyabrazos en la cabina. Su tractor estará equipado con una de las tres bombas hidráulicas diferentes. La bomba estándar que proporciona 46 galones o 175 litros por minuto, la bomba de alto flujo que proporciona hasta 62 galones o 236 litros por minuto o el sistema hidráulico de doble flujo que proporciona hasta 78 galones o 297 litros por minuto en los acopladores. Recuerde también que este temporizador simple controla cuánto tiempo los controles remotos mantienen el flujo hidráulico luego de que la palanca de control se mueva a la posición de detención. Puede ajustarse sin límite. Si su tractor está equipado con el panel de instrumentación de rendimiento opcional, regule los temporizadores para cada control remoto según sea necesario. La bomba de doble flujo brinda un tercer, cuarto y quinto control remoto, el último opcional, que permite el uso de múltiples funciones que trabajan a diferentes presiones y flujos sin perder la eficacia de ningún sistema de bombeo simple. Es útil para el manejo de la sembradora serie 1200 de Case IH. El sistema de flujo doble incluye un enfriador de aceite de alta capacidad. El tamaño más grande y la construcción con soldadura de aluminio permiten enfriar las cargas de más calor originadas por la exigencia del implemento en el sistema de flujo doble. Su distribuidor de Case IH ofrece un cable de acoplamiento para los tractores que no se solicitan con el control de implemento ISO 11783 de fábrica. Esto permite que la pantalla color AFS Pro 600 en el tractor muestre la dirección automática AccuGuide de Case IH y una sembradora serie 1200 en la misma pantalla.